Nacho González agradeciéndole por supuesto que haya tomado esta esta videoconferencia no ahora con esta modernidad con esta nueva normalidad Nacho te saludo con mucho gusto gracias por estos minutos como estás Nacho primero que nada felicidades por el título por la gran carrera que hiciste como futbolista ayer jugaste tu último partido como profesional como te va Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches muchas gracias por el espacio la verdad es que pues muy contento por lo obtenido después de tanto tiempo de trabajo en lo personal pasé los últimos tres años pues muy complicados tuve tres operaciones de rodilla seguidas son fueron dos años de rehabilitación y el último año pues la adaptación me costó bastante puesto que pues no se me daban las cosas jugué muy poco al final me renegociaron contrato por los últimos dos partidos que jugué se vino el COVID y esta temporada pues había jugado muy poco y tenía tres años sin jugar 90 minutos y se me da la oportunidad en una final. Y vaya forma de 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 cerrar esa gran carrera como futbolista profesional José Ramón Fernández te saludo con mucho gusto seguramente tendrás varias preguntas para un referente de León un jugador histórico por donde se le vea. Sí un saludo y una felicitación a Nacho González a quien conocemos desde hace mucho tiempo desde que estaba desde que León bajó segunda división Nacho González era un referente del equipo León después lo fue con Matosas en el bicampeonato tenía una muy buena carrera era todo corazón todo espíritu él es arquitecto de profesión lo cual le me satisface mucho porque haya podido mezclar la carrera de futbolista con una carrera profesional como un plan B que seguramente le dará a muchos los dividendos puede empezar por ayudar a hacer y reconstruir el estadio nuevo de León eso es parte importante estaría espectacular José Ramón que gusto saludarte la verdad es que así como bien comentas tengo mi profesión que me ayudó bastante en mi carrera de futbolista puesto que me ayudaba mucho a dispersar mi mente en la atención en los partidos y en las concentraciones. Dime Nacho tú viviste el bicampeonato con Roberto Matosas que fue muy espectacular para el equipo León ahora has visto cómo ha jugado León tú has estado lesionado lamentablemente hablase de dos años de recuperación que es durísimo para un futbolista profesional estar dos años tratando de recuperarse recuperarse reaparecer tratar de reaparecer que te fieren por dos partidos debe ser muy duro la parte final de tu carrera pero dime para ti ¿qué equipo jugaba mejor? vamos a comparar el equipo de Matosas o el equipo de Abris ¿dónde sentías tú? Híjole que complicada pregunta la verdad fueron momentos muy importantes en mi carrera con Matosas la verdad es que desde el ascenso que logramos un fútbol brillante con jugadores espectaculares como el Gallo, el Gullit, Chapo, Aris, Rafa Márquez y bueno yo creo que hicimos una familia y yo creo que lo más parecido del fútbol que desempeñamos ahora con Nacho Ambriz es eso la unión, la buena forma de jugar y que también es una familia pero si me llegara a quedar con un equipo me quedo con el bicampeón Hugo Sánchez buenas noches Me quedas con el bicampeón, ¿qué te parece? Perdón, perdón, la última pregunta para Nacho, ¿qué te parece como jugador, como compañero Luis Montes? ¿qué características le ves para ser tan bueno? Primero quiero resaltar lo que hizo Luis Montes por mí puesto que me regaló el gafet de capitán en esta final, él se cargó el equipo en los hombros durante toda la temporada, fue un referente, fue el mejor de la liga y para esta final él decidió darme el gafet de capitán por todo lo que había sucedido porque llevamos mucho tiempo juntos, me parece que son 10 años los que llevamos juntos, yo llevo 11 en la institución y bueno, ese gesto para empezar es de hermandad, eso es para resaltar más allá del profesionalismo y de la capacidad futbolística que para mí debería ser indiscutible en la selección mexicana Hugo Sánchez, te damos la bienvenida a fútbol explicante, te escucha Nacho González, adelante Hugo Hola Nacho, gusto saludarte, muchas felicidades ahí por esa trayectoria y esa carrera que has desarrollado en muchos años y bueno, me da gusto saber y se nota, se nota inmediatamente que la educación que tienes y la cultura que tienes que te ha dado tu carrera y toda tu vida pues la has sabido sacar provecho y compartirla con el fútbol y eso es lo que hay que recomendar y gente como tú, es gente que los jugadores jóvenes deben de seguir que no solamente es el fútbol, sino también hay que tener una carrera profesional para, por si falla el fútbol, ahí está esa segunda opción y te felicito por ello también. Oye, fíjate que lo que acabas de decir del bicampeonato, parece que es fácil, pero es dificilísimo solamente tanto ustedes como nosotros los Pumas hemos sido los únicos bicampeones tú notas que este equipo, que tú ya no vas a estar obviamente por la decisión que tomaste ¿puede ser la hazaña de conseguir otra vez el bicampeonato? Sí, podría ser, yo veo un equipo muy muy maduro, la verdad es que tenemos jugadores de calidad, de talla internacional hay muchos seleccionados, hay muchos colombianos que van a selecciones, Mena, ecuatoriano no sé, está muy equilibrado el equipo y hay una madurez y a pesar de que desempeñamos un gran fútbol durante toda la temporada, creo que la liguilla la jugamos como se deben de jugar las finales, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes y se tenía que punta para arriba y lo hicimos por momentos, aunque defraudáramos a nuestro juego yo sí veo un posible bicampeonato en un equipo que está muy unido y es como una familia ¡Gracias!